Hola mis amigos queridos, aquí con la amiga Lucía con eso, desde el amor, con paz, amo, y Juanuco Perú, para todos mis amigos, del Perú y el mundo, vamos a George en el arba. Me dices que tú te vas, para otro camino, me dices que tú te vas, con otro cariño, andame de chiquito, ya no te quiero más, andame de flaquito, ya no te amo más. Andame de chiquito, ya no te quiero más, andame de flaquito, ya no te amo más. Andame de chiquito, ya no te amo más. Días, a ti yo te quiero, a donde me jurabas, nunca olvidarme. Me dices que tú te vas, por otro camino, me dices que tú te vas, con otro cariño, andame de chiquito, y no vuelves nunca más. Andame de chiquito, ya no te quiero más, andame de chiquito, ya no te quiero más, andame de chiquito, ya no te quiero más. Andame de chiquito, ya no te quiero más, andame de flaquito, ya no te amo más. Andame ti chiquito, ya no te quiero más Andame ti flaquito, ya no te amo más Pasando fuente me hago, te acordarás de mí Pasando fallece me hago, te acordarás de mí ¿A dónde me decías? A ti yo te quiero ¿A dónde me jurabas? Nunca olvidarme ¿A dónde me decías? A ti yo te quiero ¿A dónde me jurabas? Nunca olvidarme Sé que vas a alejarme, sé que vas a alejar Ojalá que seas feliz con el amor que te va Sé que vas a dejarme, sé que vas a alejar Ojalá que seas feliz con el amor que te va Vete, vete, vete de mi lado No quiero verte, hombre sin corazón Vete, vete, vete de mi lado No quiero verte, hombre traicionero Vete, vete, vete de mi lado No quiero verte, hombre sin corazón Vete, vete, vete de mi lado Vete, vete de mi lado No quiero verte, hombre traicionero Eso sí Eso sí Vamos, Siorcho y el Arpa Así, así Y con cariño para todos mis amigos Del Perú y el mundo Vamos, Siorcho Así, así